Ahí está. Ahí está el señor llevando su hielo para las caguamas. Saludos muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer un Facebook Live porque tengo mucho que compartirles. Y es mejor hacer un Live o un videíto para saludar a la gente, para decir cómo estamos. Y hay varias cosas que quisiera compartir con la banda que sí es muy importante. Estamos en Mulejé, un lugar que es poco conocido, pero vieran ustedes que es una belleza. He conocido gente por aquí, de todos lados, gente de Guerrero Negro, de Vizcaíno, de Baja California. Hace rato vi un señor que vino desde San Diego a saludarnos. Y saben que hubo una bonita historia, conocí a los muchachos del bicho latino. La señora y la niña, creo que se llama Zaina o ¿cómo se llama la niña? Y bueno, los conocí ayer y los ayudamos. Van a ver un video que estoy subiendo en YouTube para que vean su historia tan sorprendente, su forma de vivir. Y la gente que me envió dinero me dijeron que los ayudara. Dijeron, ¿por qué no buscas a los viajeros como a Verde por Dentro, a los del bicho? Esa gente dice, ocupan ayuda, que es un tanque de gasolina, de diésel, una comida, una noche en un hotel, un restaurante. Para ellos sería algún bonito regalo. Los busqué y les di un dinero en el video, verán. Y ese dinero, como les digo, ese dinero es para las donaciones. Y yo lo tengo que entregar y tengo que hacer el video. Ya después les mandaré el video a las personas que me mandaron la lana, para que sepan que entregué. Y porque ya no quiero traer dinero ajeno, porque ya terminó el viaje. El plan era terminar en La Balandra. Pero como expliqué, La Balandra está cerrada. Y hay restricciones y solamente permiten entrar cierta cantidad de gente, ciertas personas. Y entonces, pues yo no quiero ir a batallar si estoy en un lugar donde están las mejores playas de Baja California. Entonces dije, mejor voy a terminar aquí el viaje, disfrutar. Y cuando vaya para el sur, si es que llego, porque la combi está fallando, pues paso otra vez a La Balandra, aunque sea un día o dos días. Y me quedo por allá, en lo que saco mi boleto para el ferry. Y también aprovecho para preguntarle si alguien sabe los horarios del ferry, el trámite del ferry. Y también este, si permiten viajar con un perro, porque traigo al Jackson. Porque no sé si piden jaulita. Porque unos dicen que piden la jaulita para el Jackson. Otros dicen que ellos dan la jaulita. Es como unos contenedores o espacios para los perritos. Y también otra gente me dice que hay un tipo de transporte de, que no es baja ferry, es transportación de California. Que dicen que ahí uno se queda en el carro. Y si es así, yo mejor me quedo en el carro. Tengo mi cama, como si fuera la noche que estoy acampando. Y así el perro no me separo de él, por seguridad también, ¿no? Entonces, no sé si alguien de La Paz que esté viendo este video, o sepa, o trabaje ahí, me diga, Así, tales días cuesta tanta lana, y yo con eso ya hago cálculos cuándo llegar a La Paz. Y también, miren, ahorita voy a leer sus comentarios. Dice que eso de La Balandra. La Balandra es una playa que es la mundialmente famosa Balandra. Víctor González, saludos desde Torreón, Coahuila, México. Buenas. ¿Cuál es el fin de lo que haces? Dice José Armando. El fin es recorrer el país y promover las cosas bellas de México. Ve Luis a La Balandra, sí, sí, feliz amor. Saludos para Cindy, que es una señora que me está esperando allá en La Paz y La Pobre. Ya he hecho sus buñuelos muchas veces y no he podido llegar desde hace como tres semanas que me espera. Porque salí por Sonora, fui a Mexicali. Saben que me está escribiendo un señor, creo que se llama, bueno, no sé su nombre, no me acuerdo, Jorge o José. Y me está ofreciendo algo, miren. Él tiene una camioneta chingonzota, una Ram de esas 250. Dice Luis, vi lo que te está pasando con la combi. Yo tengo una traila chingona. Él transporta carros de California. Dice, si quieres, voy para allá en mi camioneta. Echamos tu combi en una traila y me los traigo de regreso para Sonora. Entonces, siendo así, yo tendría que cruzar a la Sonora de regreso a la inversa. Y fíjense que ayer yo estaba pensando en eso. Dije, y si mejor regreso por la ruta que recorrí, que ya conozco y tengo amigos y vuelvo a visitar a la gente. Tal vez me tarde más. Pero dije, miren, una semana más o dos semanas más. Y dije, y si mejor regreso así por San Felipe. Subo a San Luis Río Colorado, a Mexicali. San Luis Río Colorado. Y vuelvo a hacer la ruta a la inversa, Puerto Peñasco. Que Edgar me dijo, dice, te extrañamos acá. Me dijeron, Manuel, dice, no, acá en San Luis Río Colorado mucha gente te extraña. Y me hizo sentir muy bien. En Caborca quisiera ver a Jorge, a Julio, a los bocheros. A la gente que me ayudó. Y dije, y si hago, les juro que ayer pensé en eso. Y ahorita que vi el comentario. Si este muchacho viniera por mí y me subiera hasta San Luis Río Colorado, pues ya me ahorra un madrazo. Y yo allá compro otro motor o consigo otro motor. O desde ahorita yo pago para que me lo vayan preparando. Y lo que ya quiero, ya no quiero reparar. Les voy a explicar qué pasó. Miren, estos motores, como son motores chicos y son motores usados, los mismos mecánicos que arreglan esto no los garantizan. Porque ellos saben que el 50% de su trabajo depende de suerte. O sea, ellos saben que es un volado. Como que queda, como que no queda. Prueba de ello es que ellos nunca dan garantía. O sea, ellos nunca están diciendo, no, si no queda, lo bajo y yo te doy otro. O te lo vuelvo a arreglar. Saben que no. Cada vez que lo abren, hay que gastar metales, hay que gastar mano de obra, hay que gastar aceite, hay que gastar partes. Y ellos mismos no garantizan esos trabajos. Porque es como arreglar una licuadora vieja, un televisor viejo, un artículo viejo. Tal vez ya no quede. Por eso ellos no pueden, no garantizan. Y yo de alguna manera los entiendo. Digo, no juzgo. Digo, nunca te van a garantizar un bocho. Porque también cada mecánico hace las cosas como consideran. Y miren, yo no estoy aquí para descalificar a Hernán, ni descalificar a Jonathan, ni descalificar a la gente que ha trabajado conmigo. Ellos han hecho lo que ellos han creído. Pero desafortunadamente, esa tecnología ya no sirve para estos viajes. Es tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Es tecnología de, es como las máquinas de vapor. Esas madres ya no sirven. Y entonces, este, yo ya mejor he pensado cambiar de tecnología y hacer otras cosas. Aquí me vienen a saludar en este Facebook Live. Buenas, buenas. Aquí está el Jackson. ¿Quiénes son ustedes? ¿Del muchacho de turismo? Ajá, sí. Ah, mucho gusto. Ahorita los atiendo. Déjenme terminar un video que estoy haciendo. Aquí está el Jackson, miren, si lo quieren ver. Ahorita lo sacamos para que lo conozcan. Déjenme terminar este videíto. Y ahorita los atiendo con mucho gusto. Este, miren. ¿Saben qué pasó con el motor? Yo ya saqué mis propias conclusiones. No les voy a hablar de mecánica. Solamente les voy a hablar de sentido común. Los mecánicos que arreglan estos motores, ellos te venden la idea de que saben. Y cada mecánico te va a decir que sabe. Yo he lidiado con 10 mecánicos y los 10 no han podido. O sea, los 10 que yo he trabajado en México, en el Estado de México, en Ameca, Ameca, en Nesa, en Pantitlán. Con los 10 mecánicos que yo he lidiado con estos motores, los 10 nunca han podido hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que han fallado 10 de 10. O sea, su efectividad es cero. Prueba de ello es que ellos mismos no viajan en combis ni en bochos. O sea, ellos mismos no se arriesgan a hacer un viaje porque saben que no hay garantía de que lleguen. Aunque sean mecánicos, ellos no se arriesgarían a salir de su ciudad. Ándale, que les vaya bien. Por eso todos los bocheros andan nomás en Mexicali. Andan por ahí y se van a la playita. Pero es un trayecto de 100 kilómetros, 150. Por eso los bocheros andan en Guadalajara, andan en México, pero en un radio de 100, 150, 200 kilómetros. Yo aquí no he visto ni un solo bochero, ni un solo cumbiero. O sea, no he visto ni una combi. O sea, no he visto ni una. Las he visto locales en Mexicali, las he visto en Magdalena, en Durango, en Mazatlán. Pero me quedó muy claro que viajar en una combi no es una buena idea si no tienes dinero y no quieres batallar. Entonces, ya me quedó claro que esta tecnología no sirve. Lo que sí aprendí es que uno tiene mejor que cambiar a tecnología más moderna. Invertirle tiempo, dinero y salir con otros motores. Yo ya descubrí que hay gente por aquí que hace motores, adaptaciones de motores Chevrolet, motores Toyota. Cosas chingonas. Es que está una moto por ahí. Les digo, no tengo nada en contra de las motos, pero entre más escándalo, eso tiene que ver también con la inseguridad. Bueno, sabían ustedes, fíjense, sabían ustedes que entre más grande es la camioneta que manejas, más chico tienes el miembro. Con respeto lo digo. Y entre más ruidosa es tu moto, más baja tienes la autoestima. ¿Por qué? Porque quieres darte a notar. Es como la gente que habla fuerte, que grita, que quiere darse a notar para que vean, que llaman la atención. Cuando la gente no tiene atención o la gente no es tomada en cuenta, se compra una moto y hace ruido para que lo tomen en cuenta. Cuando la gente tiene una baja autoestima, se pone un uniforme para que lo tomen en cuenta, para que lo respeten, para que lo escuchen. Por eso mucha gente se mete de policía, se mete de bombero, se mete lo que sea. No estoy diciendo que los soldados sean así. Me refiero que hay mucha gente que sí presta servicio. Hay mucha gente que lo hace por convicción, por servir. Pero hay una gran cantidad de gente que se mete a la policía para portar un uniforme. Hay gente que se mete de bombero, se mete de lo que sea que tenga un uniforme por inseguridad. Serán los menos, claro. Pero se mete en eso. Y hay mucha gente que compra esas motos para llamar la atención y sonar ese pinche escape y que vean que llegué y que vean que me fui. Como nadie me hace caso en mi casa y nadie me toma en cuenta y durante mi vida nadie me prestó atención, siempre fue el último de la clase. Entonces compro una moto y hago mucho pinche ruido. Bueno, ya que se fueron los de las motos, ¿qué les decía? ¡Ah, sí! Estoy en un problema de tiempo y de decisión. Aquí estoy con Natasha McDowell que me vino a visitar desde Atlanta, Georgia. Esta muchacha me ha mostrado que cuando hay voluntad las cosas ocurren. Hace 48 horas que hice un Facebook Live como a esta hora. Y hace 12 horas que llegó. Llegó en la madrugada desde Atlanta, Georgia. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería estar aquí en este momento y era momento de actuar. ¿Y cómo le hiciste? ¿De Sabana te fuiste a Atlanta? De Sabana para Atlanta. En el transcurso compré el boleto de avión, hice las reservaciones, todo. Para en una gas station a dar todos los datos y todo lo que piden. ¿Qué dice? Dice, el único propósito de los motociclitas es chingar a la gente. Ya me quedó muy claro. Por cierto, vendo una moto escandalosa. Ya no quiero, ya no quiero. Ya no quiero llamar la atención. Sí, Michelle. Y también les digo, bueno, que termine Natasha. Veniste porque querías vivir la experiencia. Quería vivir la experiencia desde el año pasado que hiciste los videos acá en Baja California. Era un lugar que dije, esa parte de México la quiero conocer. ¿Y qué te pareció tu llegada en la madrugada? Con la luz de la luna, llegar a esa playa. No, es una experiencia y aparte el amanecer. Nunca había estado en una tiendita de campaña y había visto esa foto en muchos lados y estar allí y tomarlas. Otra cosa. Sube fotos. Bueno, muchachos, este, miren, este, lo que pasa es lo siguiente. Para terminar, no lo voy a hablar de mecánica porque no quiero desperdiciar el tiempo. Hay dos cosas que se pueden hacer. Una, disfrutar de la playa ya que estamos aquí, que tengo buenos videos. Ya he estado en la playa dos días. Quiero aventarme otro uno o dos días más en la playa para volver a tomar con el dron y sacar bonitos videos de la baja y llevarles buen contenido. Y después de eso, una, es rifármela hasta Loreto y después de Loreto hasta La Paz. Si llego a La Paz, ya la hice porque puedo agarrar el ferry y pasar la combi a Mazatlán, que de aquel lado ya todo es más accesible y más barato. O sea, ya comprar un motor en Mazatlán es otro precio que en Baja California. Hay más mecánicos, hay más partes y hay otra conectividad. Allá en todos lados hay internet y aquí en la baja hay distancias donde no hay internet, no hay partes. Todo es más difícil de conseguir porque estamos aislados. O sea, aquí las cosas son muy caras, muy raras, muy difíciles de conseguir. Hay un chavo que está en la balandra, dice que no ha podido conseguir una marcha para su combi. Dice, por ahí si me consigues una, me la traes. No la he podido encontrar en La Paz. Entonces en La Paz todo es muy difícil y muy caro y muy lento. Entonces yo digo, si llego a La Paz, ya chingué. Porque he hecho la combi así sea empujando en el ferry y la bajo empujando de ahí del ferry. Yo veo cómo le hago y ya saliendo a Mazatlán, yo ya puedo dos cosas. Comprar otro motor, echarla en una grúa o dejarla en Mazatlán con alguien. Me voy para México en avión con mi perro y después regreso con la combi ya que esté arreglada. Ya me puedo ir volando a México, empiezo el programa. Les doy el tiempo que tenga que darles a los mecánicos o a quien me la arregle. Después ya vengo por ella con calma. Me traigo a alguien más que me ayude y ya nos vamos tranquilos. Entonces voy a repasar. Vamos a comprar más aceite. Vamos a irnos ahorita a la playa que se llama El Coyote. Vamos a convivir ahí, vamos a hacer unos buenos videos, a disfrutar de la playa. Mañana vamos a encaminarnos hacia Loreto. Si Dios quiere, allá haré otro Facebook Live o subiré videos en Loreto. A doscientos, ciento, ciento y tantos kilómetros de aquí. Si vemos que esta chingadera todavía sigue, le podemos calar a arriesgarnos a otro punto, Ciudad Insurgentes o Constitución. Y si en un momento colapsa esta madre y ya no dio, ahí ya pediré ayuda. Diré, vengan por mí una grúa, un mecánico, tráiganme un motor. Así que lo voy a intentar. Y bueno, pues aprendí la lección. Como les dije, este de Face no es para reprocharle a Hernán. No es para reprocharle a la vida. No es para reprocharle al Volkswagen, a los motorcitos. Este, reconozco que me equivoqué. O sea, me equivoqué al creer que esta tecnología era fiable. Y era viable hacer un proyecto así de estas características con esta combi. Me equivoqué. Y como les dije, los errores y las equivocaciones se pagan con dolor o se pagan con dinero. Y si no tienes dinero, más vale que resistas mucho el dolor. Pero también he aprendido, miren, este Edgar de la clínica de Esmirna me dio dinero la vez pasada. Él me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Él le dije, no, yo estoy bien aquí. Dice, dame tu número de cuenta. Y yo pensé que él me iba a mandar unos 50 dólares para unas caguamas que ocupaba. Y me mandó 10 mil pesos. Mandó 500 dólares. Hernán de San Luis Río Colorado me cobró 11 mil. Me vendió un bloque en 5 mil pesos. Y me cobró 6 mil por la mano de obra. Yo compré las camisas, rectifiqué. Me gasté como otros 8 mil pesos en partes. O sea, que me gasté como 20 mil pesos. Realmente de ahí yo no más pagué 10 mil. Pero los 10 mil que yo pagué me la pasé bomba. Conviví con Beto. Conocí a Manuel, que es un amigo que considero un amigo. Conviví con la familia de Hernán, con Pati. Hicimos buenas comidas. Vino un chorro de gente a saludarme. Si no me hubiera quedado ahí, no hubiera conocido a la gente de Yuma, de San Luis. No hubiera comprado la bicicleta. Tanta gente que vino desde San Diego. Gente que venía de Mexicali. Entonces yo lo vi como algo provechoso. Pero ahorita ya no quiero meterme a otro taller, otra semana para conocer más gente. Yo honestamente lo que ya quiero es regresar a México. Y empezar el programa. Regar mi jardín. Incluso hasta llevarme al perro. Y dejarlo allá por cualquier cosa. Después, yo si dejo esta camioneta en Mazatlán o en Guadalajara. Voy a hacer esto. Voy a comprar el motor más chingón que haya para Volkswagen. Que me den una garantía. Y que me garanticen el trabajo y el motor. Y les pago lo que tenga que pagar. Porque yo no busco regalado. Yo no estoy buscando quién me patrocina, quién me regala, quién me ayuda. A mí la gente me ayuda. Por voluntad. Pero yo no, no es mi intención. Necesito que le pongan a esta madre un motor Chevrolet 2.0 para arriba. Con radiador. Lo que se ocupe. Ocupo que le pongan un motor de Subaru 2.0 para arriba. O sea, ocupo que le pongan lo más chingón que haya en el mercado para una combi. Quien lo pueda hacer, le doy el trabajo. Le pago lo que me cobre. Pero por escrito me tiene que garantizar que si esa chingadera no queda, por escrito yo lo puedo demandar ante la Profeco. Y me enfrasco en un pinche juicio contra él. O sea, tampoco soy negligente porque yo manejo bien despacio. Y dejé asentar esta camioneta y le calibre lo que me dijeron y le cambié su aceite en San Felipe. Yo hice todo lo que me dijeron y no quedó. Entonces no quedó esta chingadera. Por la razón que haya sido, estoy en un problema ahorita de una ahumadera. Y tengo muchas dudas. Que ojalá no me quede en un lugar donde no haya internet. Ojalá y me quede en una ciudad como aquí, donde pueda pedir ayuda y vengan por mí. Pero si es lo que me va a pasar o nos va a pasar porque Natasha viene conmigo. Pues pediremos un raite, marcar un teléfono y que alguien vaya por mí en una grúa o que me tironee. Y me lleve a Loreto, me lleve a La Paz. Y ahí buscaré solución. Esto es el Facebook que les quería hacer. Y también saben que me da mucho gusto que esté esta muchacha aquí. Porque ella es una persona que trabaja conmigo y es parte del proyecto. Y durante mucho tiempo ella empezó como seguidora. Y hoy es parte importante del proyecto. Ella siempre ha querido, defendido y promovido el proyecto. Y el hecho de que se haya gastado unos cuantos miles de dólares para llegar hasta acá. Eso me hace sentir muy bien. Y dice que la foto del amanecer del día de hoy valió esos miles de dólares. Exactamente. ¿No la pudiste mejor haber bajado de Instagram y ya te ahorras eso? No, porque yo la tomé, yo la viví, yo la vi. Y cuando abrí la tienda de campaña, es que te hubo toda la experiencia. Y hace rato me escuchaste escalar con mi niña y me emociono de ese momento. De bajarme del bus, de que me dijiste son cien metros que vas a llegar hasta la entrada. Entonces en ese momento estar viviendo en la madrugada, ese momento estar recorriendo paso por paso esos cien metros. La luz de la luna, la playa al fondo, ver los campers, todo, todo, todo. Y luego buscar la comida, o sea, todo eso, todo eso junto. Como una película. Como una película. Y luego, aparte, o sea, de que yo nada más estaba esperando a que me dijeras, vente y empezar todo, todo, toda la maquinaria. Una cosa tras otra, tras otra. O sea, fue toda la experiencia junta, realizarlo. Y aparte era otra cosa. Estábamos viendo en los videos cómo venían gente de Yuma, de Arizona, de California. Nuevos seguidores. Y qué pasaba con nosotros. O sea, que te hemos escuchado, que hemos estado pues casi siempre apoyándote. Y dije, no, no vamos a ir. Vámonos. Te felicito porque mira, el dinero para eso es. El día de mañana cuando Dios nos mande llamar, ahí se quedó el dinero. Y uno hay veces que, dice un dicho muy común, dice, si tú tienes dinero y te va bien, vuela en primera clase. Porque si tú no lo haces, tus hijos, tus herederos, los que se queden, sí lo van a hacer. Y uno tanto que se chinga guardando dinero. Luego uno no quiere hacer un viaje, no se compra un pantalón, no te metes a un restaurante, no compras un boleto. Porque no, no me lo merezco. Uno tiene una baja autoestima y no se da esos gustos. Yo siempre he creído que el dinero es para comprar cosas. Y saben que compra el dinero también, experiencias. Y esta experiencia que ha hecho Natasha de venir hasta la baja y ver eso que está diciendo, esa experiencia cuesta unos cuantos miles de dólares. Pero al final lo que te vas a llevar son las experiencias. Exacto, y tú has hecho choros mareadores de eso. Y la verdad sí nos ha abierto mucho los ojos. Me acuerdo que nos contaste sobre la familia de los que era García o de los Britos. Ah, de los Britos. De que qué pasaba con ese dinero, que uno se desvela, uno trabaja. Sí está bien. Pero una vez que ya has cubierto tus necesidades básicas de allá, queda uno. ¿Qué voy a vivir? ¿Y cuándo es ese mañana? Y esta pandemia eso es lo que nos demostró a todos. O sea, ¿cuánto tiempo más vas a planear seguir haciendo las cosas? ¿Cuánto tiempo más lo vas a posponer? El año pasado fue cuando hiciste este viaje acá con el Bisco, la temporada 1 de Vive México 2.0. Este es el 3.0 y vuelves para acá. O sea, era el momento de hacerlo. Claro. De hacer que las cosas sucedieran. Y aparte son de las frases. O sea, si no están las condiciones, inicia para que las condiciones se creen. Y eso es lo que había que hacer. Eso lo dijo el Che Guevara, miren. Bien, cuando tú quieres hacer algo, aprende del Che Guevara. Les voy a contar esta historia rápido. Él cuando andaba por ahí liberando y andaba de guerrillero en África, en Bolivia, andaba de grillero. Era un revolucionario que andaba liberando al mundo, ¿no? Como los gabachos. Y entonces alguien le dijo, oye, Che, dice. El Che le decían porque es argentino. Era un doctor. Y le dijeron, no hay condiciones para atacar. Y él dijo, no. Dice, hay que esperar a que se generen las condiciones para atacar. No sé si en Bolivia o en África. Y él dijo, no. Tenemos que atacar. Y atacar generará las condiciones. La vida es así. Si uno se espera a que esté en todas las condiciones para hacer ese viaje o iniciar ese proyecto. Nunca vas a salir de tu casa y nunca vas a empezar. Porque siempre habrá un pendiente. Así que cuando veas una oportunidad que digan, vente para acá, agarra tu pinche mochila y vete. En el camino irás consiguiendo, te irán ayudando y harás tu viaje. Porque si no te vas a quedar con puros suspiros y con puros arrepentimientos. Así que empezar, generó las condiciones. Y tener la mochila preparada. Por eso dije que era mi viaje de mochilera. Todo lo que ocupiera en la mochila y ya estaba listo. Desde el viaje pasado, viendo tus videos, decía, ok, ¿qué necesita uno? Bueno, una o dos mudas de ropa y obviamente las playeras de Radio Mojarra. Vámonos. ¿Cuánto te costó el boleto para México? Pues habían de 400, de 500. Pero cada vez que uno esperaba, ese refresh cambiaba. Entonces dije, ok, ya. Este, 600, vámonos. Vámonos. ¿Y luego volaste a La Paz? Sí. ¿One Way? Sí. ¿One Way o Drum Trip? One Way. ¿Cuánto te costó? Ese, el primero costó como unos 70 dólares. Pero ese se perdió por los, todos los filtros de seguridad que había. Ah, no. Pero, como hay un no de cancelación en 24 horas, como lo hice el día anterior, pude agarrar la cancelación y agarrar el siguiente vuelo. 70 dólares. Ajá. Y ese segundo salió como en 80, 90 dólares. Que serán 1,500 pesitos. Pero, eso fue lo bueno. O sea, que como es de un día para otro, podía ser la cancelación, se hizo. Y otro, muy importante, los filtros que están poniendo de sanidad, de seguridad, pues, obviamente hay que pasarlos. Ajá. Y, ahorita, en ese aspecto, es como que un poquito nada más, no desesperarse y seguir adelante. La meta es uno llegar y lograrlo. Muy bien. Bueno, voy a terminar esto. Les informo esto. Tal vez, mañana, depende, si ya no tengo internet o ya no nos ven, estamos bien. No se sorprende que no, oye, ya no posteados, están bien. Vamos a estar bien. Vamos a ir ahorita a la playa. Vamos a pasar la noche aquí en el Coyote. Vamos a cenar un pescado que ahí traigo para echarnos una cervecita, disfrutar. He echado humo la combi, pero después de que se calienta, ya deja de echar humo. Y yo creo que en Loreto, ya mañana, si todo está bien, llevo dos litros de aceite más. Si todo está bien, agarro camino hacia Loreto, que es ciudad también media grandecita. Y seguiré hasta abajo. Ya no puedo regresar a San Luis Río, Colorado. Y, miren, lo pensé, lo pensé ayer. Yo dije, ¿y si hago esto? ¿Y si regreso la misma ruta por San Felipe y paso a ver a la gente? Y dije, pero entonces, sería algo bonito, lo pensé ayer, visitar a Edgar de Puerto Peñasco, a Jorge de Caborca, a Francisco de Algodones, a la gente de Mexicali, Fortanel, a Gaspar. Y dije, y después paso a ver a todos mis amigos de Hermosillo, a David, a Guillermo, a Consuelo, a Beto, el de los Jogdos de Beto, su historia de Beto. Y me sigo para Guaymas, y veo a Rosalío, veo al profe. Dije, no sé, estaría chingón, pero sería otra vez bien tardado esa vuelta es otra. Y irme parando, quedarme un día en cada ciudad o dos días, llegaría, yo pienso que hasta el otro mes. Entonces, mejor voy a hacer esto. Ya me, ya con cabeza fría, luego uno se emociona, dice, sí. Después dices, no, está cabrón, espérate. Entonces, voy a hacer esto, por último. Este motor no quedó. Prueba de ello, que suena muy gacho, y no hay condiciones para tener confianza y adentrarme a otros pueblos o agarrar otra ruta. Seguiré mi destino, y mi destino es llegar a La Paz. En el camino, si me ven por ahí botado, alguien de aquí, en el camino de Muleje hacia Loreto, es que somos nosotros. Les daré un número de teléfono, si alguien me ve, les pediré que les dé un número de teléfono de alguien. Voy ahorita a agarrar un número de alguien por acá local, y que nos mande un mecánico. Les voy a dar el número de Joel de aquí de Muleje. Voy a conseguir algún número de Loreto, de alguien por ahí que me haga el favor, y ya les diré que cuando ustedes agarren este señal, marquen ese número, y le digan, está en tal kilómetro, y ya la persona irá por mí, con un mecánico, o con una camioneta, o con un remolque, o a ver qué se puede hacer. Eso es el favor que les pedimos. Si no tenemos comunicación, es porque tal vez la combi no aguantó el tiro a Loreto, y en algún lugar se desvieló y tronó. Ahí esperaré la ayuda. Si alguien me ve y no tengo línea, les daré un número de teléfono para que en línea marquen a alguien, y alguien me pueda hacer el favor de llevarme ayuda. Llevarnos ayuda y quedarnos. Si todo está bien, mañana o pasado, nos vemos en Loreto, Baja California, y ahí les informaré cómo sigue esto. Y si hay tiempo y condiciones, a lo mejor en Loreto veo que un mecánico le eche un ojito a ver si puede revisar algo, algo se puede hacer ahí. Si no toma mucho tiempo, me espera un día o una tarde. Sí, pero si me habla de que hay que bajar el motor y rectificar, y una semana, sigo hasta donde truene. Y como les digo, si llego a La Paz, ya chingamos. Porque yo, una vez cruzando hacia Mazatlán, se la dejo a Rasta a mi amigo que conocí, y yo agarro un camión o un autobús, un avión, y me voy a México con mi perro. Ya después yo regreso por la combi, o traigo otro motor de México, me vengo con el Jeep, y en el Jeep me traigo un pinche motor, o a ver qué hago. Y me traigo un chofer, y ya con otras condiciones, en mi vehículo de México agarro ese carro, traigo un pinche motorzazo que yo haga. Me traigo un mecánico chingón, ahora sí uno chingón, y se lo pongo. Por último, ¿saben? Miren, me escribió el famoso Jonathan. Y a que no sabes qué me dijo, Natasha. ¿Qué te dijo? Me dijo Jonathan, dice, oiga, dice, he visto su viaje todos los días. Todos los días veo su viaje en Facebook. Y vi todo su trayecto, y aquí le dejo mi número por si algo se ofrece. Y me dejó su número, Jonathan. Es el mecánico que me arregló el otro motor, y ustedes saben, él se llevó un motor, nunca me lo regresó. Se llevó seis mil pesos, y nunca me lo regresó, y nunca me contestó el celular. Después de siete meses, dice que ya tiene el motor, que ya me lo va a regresar. Entonces, ahorita, si ves mi video, Jonathan, si eso te hace sentir bien, y quieres limpiar tu nombre, de que no te quedaste con un motor mío y mi dinero, llévalo para México. Pero por adelantado te digo que yo no pienso usar esa tecnología, porque ya me quedó claro cómo trabajan ustedes. No hay garantía. Y yo no pienso volver a meterle un peso a esos motores viejos y lentos, y echarle dinero bueno al malo. Mejor esos cinco mil o diez mil, se los meto en un motor nuevo, en nueva mecánica, en otras cosas. Mejor esos diez mil se los pongo y otros cincuenta o setenta mil, o cien mil, y compro un pinche motor de Subaru. Mejor esos quinientos o mil dólares que voy a gastar, le pongo otros cuatro mil o cinco mil dólares, y me compro el pinche motor más chingón que haya. Pero ya no pienso gastar, después de este viaje, un solo peso en esa tecnología vieja, y no vuelvo a confiar en mecánicos mil seiscientos. Todo se puede perder, he perdido, todo se puede perder, menos la lección. Así que aprendí, y les me comprometo. Tengo motores mil, es más, si alguien quiere motores mil seiscientos, tengo dos. Tengo uno ajustado que está en la Fiat, que funciona bien, yo lo que puedo sentir que está bien, y tengo otro que va a llevar Jonathan, es un mil quinientos, también según ajustado. Pero yo ya sé cómo trabajan, y yo ya sé cómo hacen las cosas. Y me ha quedado claro que ese trabajo no tiene garantía. Así que por adelantado te lo digo, Jonathan, y se los digo a toda la gente que me ve. No pienso, no pienso volver a gastar dinero en esa tecnología. Perdí, pero aprendí. Y también sé que en esta vida todo se puede perder, menos la lección. Me quedó muy claro esto. Les mando un saludo, vamos a leer treinta saludos, y nos retiramos rumbo a playa El Coyote, porque ahí traigo un six pack de cervezas bien frías, y necesito echármelas para aclarar mi garganta. Luis, saludos. Compro un motor nuevo. Es que no hay motores nuevos. O es más, si alguien por ahí me puede conseguir un motor nuevo, o sea, ¿qué es nuevo? Un bloque nuevo, un chingueñal nuevo. O sea, un motor nuevo, nuevo, sí lo compro. Pero ya no quiero tecnología arreglada, porque yo ya vi cómo hacen las cosas. O sea, yo ya vi, ya me involucré, fui al tornero, vi cómo rectifican, cómo hacen las cosas. Y hacen las cosas con muchas dudas. O sea, yo veo cuando están armando, digo, puta, tienen muchas dudas. Yo veo sus ojos, donde, fíjense, con este último motor, yo vi que cortaron una parte. Y yo, cuando andamos buscando, como un cuellito. Cortaron una parte, y yo le dije a Hernán, ¿a poco le digo eso va a quedar? Y él dijo, hizo esta gesticulación, dijo, sí, va a quedar. Y entonces yo dije, pues si ellos son mecánicos, y saben lo que hacen, pues dije, estoy en sus manos, no tengo opciones. Y fuimos con un señor que le dijo, córta mesa. Y ¿sabes qué dijo el cortador? Dice, no, dice, es que el otro día iba a cortar una y la aplasté muy feo, y no quedó. Dije, no mames, ¿cómo vas a aplastar una parte de un interior de un motor? O sea, dije, les juro que dijo, el otro día quise cortar una, pero no quedó y la apachurré y la eché a perder. Y yo dije, entonces ahí me di cuenta, dije, puta madre, esto no. Yo tenía dudas. Y yo cuando vi a este muchacho que cortó esa parte y se la puso, y yo le dije, ¿y esto o esto va a quedar así? Y él me dijo, dijo así, le dicen, dijo, sí, va a quedar. Entonces me di cuenta que no había garantía, dije, puta. Y hoy me di cuenta que, pues pasó. Pasó mi peor pesadilla. Pero bueno, saludos, saludos a toda la banda. Y como les dije, también no juzgo porque no hay garantía, muchachos. En esas pinches partes y en carros nuevos, nomás las agencias garantizan. Entonces también no ando aquí llorando que me den garantía, que ahorita vamos a ver. Yo no vuelvo a gastar, no vuelvo a contratar a nadie para hacer un trabajo de ese tipo. Yo compraré nuevo o buscaré a alguien especializado en otras cosas. Pero adiós a la tecnología Volkswagen 1600. Fue un gusto viajar con Volkswagen 1600, pero yo nunca tuve la suerte de encontrar a nadie que supiera arreglar esos pinches motores. ¿Qué dices? Saludos. Saludos, a ver, ¿para quién? A ver, es Alfonso Ramos, Stockton, California. Arriba, Jocotepec, Jalisco, México. Graciela Beto, de Carolina del Norte. Artemio Sánchez, Atlanta, Georgia. Luis Hernández, Mexicali, Baja California. Juan Martínez, Aguitzio, Michoacán. Alejandro Soto Piñera, Pachuca, Hidalgo, en México. Efraín Torres, desde Atlanta, Georgia. Leonardo Martín, desde Las Vegas. Mariano Cirfuentes, Marieta Giorgia. Alberto Levario, Indiana, saludos. Daniel Álvaro, saludos, desde Houston. Brando Becurado, desde North Cross. Y otros tres, y se va. Benny Mata, de la ciudad frontera Coahuila, México. Humberto Morales, Pearson, Florida. Ejecutor Michoacano, desde San Luis Potosí. Feliciones, feliz año para todos. Feliz año, y ojalá y este año les vaya muy bien. Como les dije, era necesario psicológicamente que cambiáramos el año. Aunque la pandemia está peor hoy que el año pasado. Pero era necesario como despedir ese año sin reproches y echarle ganas. Ojalá y la vida nos dé la oportunidad de que veamos el primer sol del año nuevo. De el 2022. Porque si pasamos este año, este año es el más determinante. El pasado no. Era como entrando un pinche huracán. Y cuando entras al huracán recibes unos madrazos, pero no has entrado. Este año es el determinante. Si podemos llegar a esa vacuna. Que yo espero que los políticos no las agarren para sus familiares. Porque aquí en México los políticos son un poquitito corruptos. Yo casi, casi estoy pensando que los pinches políticos van a agarrar las vacunas para todos sus familiares. Para todos sus compadres. Para todos los secretarios y parientes de ellos. Y ya las obras de las pinches vacunas nos van a tocar a nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser fuertes. Prepararnos. Alimentarnos. Si tenemos alguna pinche enfermedad, tratarnos. Tratar de curar. Y recibir esa madre como venga. Bien dormidos, bien comidos, bien informados. Y entrarle esa madre. Porque esa vacuna, vamos a ser los últimos. Tú y yo, vamos a ser los últimos que nos va a tocar esa vacuna. Cuando menos aquí en México. Porque aquí en México los políticos son poquitito corruptos. Y no nos van a dar esa madre. Así que si ustedes pensaban que el gobierno les iba a salvar. Les tengo una muy mala noticia. Y otra peor. Si ustedes pensaban que el gobierno los iba a salvar del coronavirus. Les tengo dos noticias. Una mala. Y una muy mala. Nos vamos a ir a la mierda. Esa es la respuesta. Fíjense que. Ahora les voy a contar un chiste. Dice esta Natasha que Damián Ruiz. Mojarrescucha. Se vino de Estados Unidos. Se trajo toda su herramienta, ¿no? Y es un mecánico. Que es muy buen mecánico. Y muy buen crítico atrás de un teléfono. Pero que ya está en México. Y ahora se va a enfrentar contra la realidad. De lo que es México. Y lo que es la mecánica de acá del país. Exactamente. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Si es lo mismo opinar. En un telefonito. Y con toda la tecnología en Estados Unidos. Que venir acá y enfrentarse a la realidad. De los motores 1600. Welcome to the real life. Si yo también veo por decir la gente atrás de este Facebook Live. Todos son mecánicos. Todos saben. Yo ya los conozco. O sea, todos los que yo he conocido. No he conocido ni un solo mecánico que me diga. Oiga, buenas tardes. Soy un pendejo. Y decir, ¿cómo que eres un pendejo? Soy un pendejo. Y voy a practicar con su motor. ¿Me permite usted practicar y echar a perder piezas con su motor? Porque soy un pendejo. Que vi cómo arreglaban uno. Ninguno te dice eso. Y aunque sean unos pendejos. Y nomás han visto cómo se arreglan otros. Ellos te dicen. No, 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 no. Yo, yo sé. Yo sé de motores. Estos motores se tienen que hacer esto y esto y esto. Y al último, ¿qué creen? Son unos pendejos. Y lo comprueban con ese resultado. La evidencia muestra que no saben. Yo siento que en la vida tenemos que reconocer que no sabemos. Porque le dije a Natasha, no es lo mismo estar atrás de un teléfono aventando mierda al comerciante, al empresario, al emprendedor, al viajero, al migrante. Y estar criticando y descalificando que tú eres más chingón, que tú eres mejor. No es lo mismo. Déjenle, les digo algo. Esos que están descalificando, como dicen los gabachos, you are full of shit. Tienen la boca llena de mierda. No saben ni lo que dicen. ¿Por qué te puedo ponerme a criticar en los Facebook la de otra gente? No, son los pendejos. Ah, pobre güey. Pobre perdedor. Tu vida está hecha mierda. Y yo atrás en un sofá podrido, sin nada que tragar, en uno de los cinturones de miseria de un área metropolitana. Porque así le hace la gente. Hay veces que la gente, miren, está en un cinturón de miseria. Por allá en un pinche basurero, en un pinche huacal, en un sofá hecho pedazos llenos de orines y todo madreado, con una pared toda pelada sin aplanado. Y en vez de puerta una pinche cortina. Y ahí se pone a criticar a la gente. Ay, pobre pendejo. O sea, para eso la gente puta es buenísima. Y uno que anda acá en el viaje, uno anda intentando. Hay gente que se arregla con un proyecto a vender sus cosas, a hacer sus cosas, a arriesgarse. ¿Recibir la mierda de un perdedor que está por ahí en un cinturón de miseria? No, muchachos. La vida no funciona de esa manera. Ja, ja, ja. Lo bueno que te ibas a tirar, lo bueno que no le ibas a tirar, el que te arregló, dice Edgar. Salió más cabrón. No, muchachos, yo ya aprendí esto. Como les digo, yo no reprocho, yo no reprocho. Nada más que hoy me doy por vencido y no vuelvo a gastar. Ahorita tal vez gaste nomás para seguir mi camino. Pero así como que yo voy a andar comprando esos pinches motores chafas. Además, les vendo dos. Ahí tengo dos en México arregladitos, ajustados. Si yo les metí cigüeñal, conjunto, puta, me he gastado 30 mil varos en motores. Si alguien los quiere, ahí están a la venta. O si no, si por ahí ve un fierroviajero, por ahí ve mi video, vaya por ellos. Yo esas chingaderas no las vuelvo a usar. No las voy a usar porque ya sé cómo hacen las cosas. Entonces no vuelvo a arriesgarme a un viaje con esas chingaderas. Y por último, miren, si fuera tan chingón esa tecnología, a ver por qué no he visto ninguna combi en el viaje. ¿Por qué no he visto ningún bocho en el viaje? O sea, si son tan chingones, ¿por qué no hay ni un bochito que traiga placas de Veracruz, placas del Estado de México, placas de Puebla, placas de Hidalgo? No hay ni uno solo. No he visto ni una sola combi que traiga placas del DF, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero. ¿Por qué? Porque los mismos mecánicos, los mismos bocheros y cumbieros no son pendejos. Dicen, no, yo, o sea, sí, soy mecánico, pero no soy pendejo para recorrer el país en esa combi. Ellos mismos salen con su familia con camionetas modernas, con cosas buenas para no batallar. Bueno, cuídense mucho, muchachos. Me dio mucho gusto compartir. Este, voy a seguir adelante hasta donde, hasta donde dé esta madre. Y sí pediré apoyo si alguien me quiere ayudar. No, no ando pidiendo que me regalen nada ni que me... Vente ya, por acá. Por aquí está su cadenita. Pónselo aquí en el este. Este, vamos a leer saludos porque ya nos vamos hacia la playa. ¡Ah, te alto! Domingo Machetes, Machetes USA, 678358. Rey, falalo y saludos. Saludos desde Atlanta, York. Y saben, saben que me pasó algo bien bonito. Le decía, Natasha, a mí de las 100 cosas o de los 100 momentos que he tenido en este viaje, ¿saben qué me siento bien a gusto? Que 98 fueron buenos. O sea, tuve cosillas ahí, un asalto. Y he tenido algunos problemillas por ahí, pero eso no puede opacar el 98%. Como les digo, hasta de las cosas que a mí me pasaban, le pude sacar provecho. Hasta de las cosas que para muchos son negativas, yo les pude sacar provecho. Hasta eso me beneficié. O sea, yo de cuando me detenía por cualquier cosa, encontré cosas buenas. Encontré gente que me ayudaba, conocí gente. Entonces, mi viaje fue de puras cosas chingonas. Y espero ya llegar a México y prepararme para otro viaje. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un viaje mejor que este. Y ya comprobé que siempre lo mejor está por venir. Así que vamos a olvidarnos de esos viajes que hicimos a cualquier lugar. Es que me pegue el sol. Y vamos a planear siempre el futuro. El negocio más chingón está por venir. Tu mejor amor está por venir. Tu mejor proyecto está por venir. Tu mejor viaje está por venir. Les deseo lo mejor. Y muchas gracias a todos por todo. Seguiré a enfrentarme ante mi destino. Si ven una camioneta a combi con una pinche humadera espantosa, ese soy yo. Que sigo en la ruta hacia México. Como sea, miren, para terminar, una vez me dijo mi amigo el Viznaga. Es que me pega el sol. Pues es que el pinche espejo. Me dijo el Viznaga cuando íbamos para Hawái una vez. Teníamos mucha ilusión de ir para Hawái. Y íbamos ahí bromeando. Le digo, no mames. Le digo, ya vamos y se mueve muy feo el avión. Y le dije al Viznaga, le dije, oye güey. Y si se llegara a caer el avión. Dice, no mames. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no hemos conocido Hawái. Dice, ¿sabes qué sería bueno? Que se cayera, pero ya de regreso. Ya no hay pedo. Ya me voy, ya no me voy enojado con la vida. Dice, que se caiga, pero de regreso. Ya que hayamos conocido Hawái. Así que yo a estas alturas del partido, digo, si me quedo tirado y se truena la pinche combi. Pues ya venía de regreso. O sea, yo ya fui a hacer lo que tenía que hacer. Y ya lo que viene para mí, pues ya es ganancia. Ya si encuentro más historias, más cosas, pues ya, ya estamos del otro lado. Yo ya estoy en el minuto 45 del segundo tiempo. Ya si viene un tiempo extra o si vienen penales, pues tendré que lidiar con ellos y salir adelante. Pero yo ya cumplí. Cumplí con todo lo que me encomendaron. Cumplí con mis patrocinadores. Cumplí con el viaje. Y cumplí con México. Hice algo bonito por México. Promoví lo bonito de México. Promoví los estados, los pueblos, las sierras de Zacatecas, de Durango, las playas de Sinaloa. Promoví a la gente que vende mariscos, a los comerciantes. Entregué sus donaciones. Hoy entregué el último dinero que traía a los muchachos del bicho latino. Les mandaré el video para que la gente sepa. Y quise entregar ese dinero porque ese dinero es ajeno. Ese no es mi dinero y no me gusta traer dinero ajeno. Se los entregué a ellos. Les di cuatro mil quinientos pesos. Pero aún tengo algo ahí de Rolando que me dio mil pesos y una señora de Magdalena. Si eso por ahí veo un caminante, un vendedor, se lo daré. Le daré ese dinerito para cerrar y quitarme de pendientes. Así que cuídense mucho. Me dio mucho gusto conocerles. Estoy muy contento y muy agradecido con la vida que me dio la oportunidad de hacer este gran viaje. No hay reproches. Solamente hay aprendizajes. Y solamente tengo el agradecimiento de toda la gente que conocí. La gente que encontré en mi camino me trajo buena suerte. Agradezco a todos los que me brindaron un plato de comida. Que quisieron a mi perro. Que quisieron la combi. Que se tomaron una foto. Agradezco a la gente que me ayudó con la camioneta. A Francisco. A Hernán. A Guillermo. A David. Y a todos los que me ayudaron con mi camioneta. No funcionó. No aguantó. La razón tal vez nunca la sepa. Pero siempre estaría agradecido. Porque fueron parte de este proyecto. Y cada kilómetro y hasta aquí donde llegué fue porque me ayudaron. Y porque. Porque se cruzaron en mi camino. Tal vez si no se hubieran cruzado en mi camino. No hubiera llegado hasta acá. Así que no hay reproches para nadie. Tenía que informar y tengo que publicar todo esto. Porque el viaje es eso. Yo tengo que compartir todo lo que pasa en el viaje. Es un viaje público y es de todos. Hay cosas que no son agradables y la gente no quisiera que compartiera. Pero yo tengo que compartirlo porque de eso se trata un viaje. Que sea de dominio popular. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Y nos veremos muy pronto en otro viaje. Tal vez con otro vehículo. Con otra tecnología. Pero seguiremos adelante. Muchas gracias. Gracias.